qué tal chicos estamos acá en Fortnite, modo de rendimiento todo está bajo vale en primera partida sigue quizás feo unos tiros con modo de rendimiento caería ahí pero me van a matar ahí también me van a matar frente y derecho el modo de rendimiento no creo que se pueda si es que llegan a meterlo bien pero no creo que se pueda porque creo que utiliza direct 11 el modo de rendimiento que si no imagínense el cabrón me sobra 80, bueno 80 no 60 por ahí por ciento joder sirvió algo picar hace ratito puede que sí es muy brutal porque por rato sobre el 50 por ciento sería 600 fps bueno de momento va fluido, espero que solo pegue un tirón, ojalá no pegue más no creo que sea boge posiblemente sí porque me distrae bueno amigo gracias por dejarme si muerto, que el otro venga a matarme con un balazo dime que esta pizza se puede comer no 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 por este cofre de acá que está bogeada arriba no 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 hay tironcitos eh nada, se quería venir a curar acá no no total bro, me salen pisadas, pisadas, que no hay que hacer pelear, me vengo para acá y no hay nadie hay un boge que está que picar guau, está que picar tío guau, está que picar tío tironcitos eh de hace rato que me mató en carro parecía boge, me confié, me pegó una sentada por confiarme me agarró sin balas no tenía balas yo ahí me pegó una espamiada riquísimo no fumo humano parecine el coppetazo humano, eh Oh, y lo esquivó el carro a miércoles, ¿estáis sumando también? Me voy a matar por bestia, ¿eh? ¿Qué? 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 Más vamos, bro. Lo metí a su costal y seguí construyendo. No le salió bien su dig. No le salió bien su dig y se cayó. Se volcó, se volcó su carro, ¿eh? Está con su bug, ¿eh? Se va a matar ya. No le hagas bien su día. Sigo pancopter, ¡ay! no es poco y no es poco como carácter también conducen carros a la huelgada la promesa así me saco a la mierda alguien va a estar que se dispara que lo de abajo curación me mató como buenazo le disparo tengo cinco de vida literalmente me pega un balazo y chao un ratón acabo espera calor hace lo cual no nos agradece que bueno gráfico y que es que tengo ahora son fríos y esto y esto pues ayuda mucho a que a pesar de estar acá creo que estamos a 34 35 la gráfica grande fresca aunque no está al cien por ciento por igual estamos por acá estaba el espacio intacto hasta arriba a un carajo novela cuando una bala está más fulio digo no chicos que se gusta que este recurso y dejar todo esta o va a no ¡Suscríbete!